Aquí seguimos en la lucha de Alfonso Payani Asociados Ahora con el acompañamiento de lujo de nuestros amigos La corona del rey viejones de Mazatlán, Sinaloa Nos vamos con Me Llamen Como Me Llamen Me Llamen Como Me Llamen Yo siempre respondo y estoy a la orden Porque tener jerarquía no es querer a rico y humillar a pobres Porque si monto un buen carro, mucho anduve caminando Y si por todo encalzado, también anduve descalzo En la escuela me enseñaron a plasmar mis palabras usando una pluma Que si se pierde se resta, pero si se gana siempre habrá una suma Pa' mi las mejores pruebas, cuando la vida te tumba Y que no hay mejor maestra, como mi madre ninguna Recuerda bien mi cerebro cuando aquel mercado siempre madrugaba Para surtir mercancía y salir a la calle para comerciarla Las tierras que sembré a mano, con trilladoras cosecho Me hice fuerte en el trabajo, y a mil manos agradezco Alfonso Pagani, asociados, banda con el rey Hay que ser bueno en la vida, pero no por eso aguantar injusticia Las heridas que me causan, algunas remiendo y otras cicatrizan Porque han causado dolores y fracturas en mi familia Si en mi sangre no circula, ni el rencor ni las envidias En mis bodegas se miran fuertes cantidades de feria invertida En unidades de carga que tienen registro de paquetería Me respalda un caballero, su mano me da extendida Su sombrero lo delata, que ranchero de por vida Por ahí va mi descendencia, yo cuido esos brotos que crezcan derecho Yo con mis manos los cubro, pa' que no lo dañe ni el hombre ni el viento Brinco las vías en San Pedro, nomás pasando esos rieles Ay, neguito está mi cuna, llego a mi rancho en caliente Ay, que va don Lichi